¿Estás preparada para jugar, chiquiñuela? ¿Cómo te llamas tú? Paola. Paola, dice. Paola, vamos a jugar, pues. Facilito. ¿Triángulo o cuadrado? ¿Qué eliges? Oye, esa canción me recuerda mi edad, mi época juvenil. Ah, ¿sí? Déjala para contarme, ¿cuál estás que baila? Estás, 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 el baila, estás, cha, cha, cha. Dale, pues. ¿Y esta es nueva, Luz? ¡Tiempo! ¿Esta es nueva versión? Sí. Yo no sabía, oye. Ah, ok. Oye, ¿ya no dijo cuadrado? ¿Adivina? Sí. ¡Gonote! Oye, pero la primera jugando y ganando me parece perfecto. ¡Se lo llevó, se lo llevó! Así es que me gusta arrancar, viejete. Oye, qué bueno, qué bueno. Oye, y ella tenía que ganárselo porque ella había adivinado el juego anterior, que no estaba jugando, pero ella había dicho que era una clixadora. Así que te tocaba ganar, ¿verdad que sí? Eso. Vaya, Paola, pues, a buscar su premio. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás, Moisés? ¿De dónde vienes? ¿Dónde hay piedra? Manu de piedra. ¿Triángulo o cuadrado? Triángulo. Pero tú estás triste. ¡Ay, no! ¡Con ganas! ¿Qué quieres? Triángulo. Esa es la actitud, vamos. Fuerza. A ver, vamos. Tiempo. Oye, Melisa, Luzmeri, Librada y Mamalady están en sintonía desde Chitré. Ah, oh, se fue para el otro lado, amigo. Siguiente participante ya está con nosotros. Alberto, ¿cómo está, compadre? Bien. ¿Preparado? Usted va a ganar hoy, ¿verdad? Sí. Sí, venga. Sí, tiempo. A ver, vamos. Eso. Triángulo. Triángulo, dice. Alberto, se fue para el cuadrado, Alberto, se fue como para la gran estación. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo te llamas tú? Elvis. ¿Y de qué colegio vienes? IPT de Don Bosco. El IPT de Don Bosco. Mando un saludo para los pelados allá del IPT. Bueno, un saludo allá a mi friend del IPT de Don Bosco, al 12-S allá de Refrigeración. Y a mi concedero, Val Gómez. ¿Cómo? ¿266 se llama? 12-S, ajá. Ah, 12-S. Ah, listo, pues, vamos a jugar. Triángulo cuadrado. Cuadrado. Ah, listo. Elvis, te llamas tú, ¿verdad? ¿Tú tienes Facebook? Vamos a ver esta foto de Facebook primero, antes de que tires allá. Elvis, yo quiero ver para ver qué trajiste, ¿por qué te tapas la cara? Que la gente en Chiriquí viendo el programa para Luis. ¡Eh! ¿Tú qué eres, oye? Mira. ¿Ese es el uniforme de qué, de la banda? Sí, pero ese es viejo. ¿Ese es viejo? Sí. ¿Cuántos años tenías ahí? Ni sabes. No, no sabes. ¿Y tú qué eres en la banda qué? Cajero. Cajero, claro, cajero. Dale, pues, compadre, pues. ¿Qué es lo que quería? Cuadrado. Sí. Usted dijo cuadrado, para ayudarlo. Dale, pues, tiempo. Estaba perdido. Dale, pues. Ahí va. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Se fue para triángulo. Cruzar los dedos. ¡Ay! ¡Venga por acá! ¡Señora mía! ¿Usted ya no lo ha visto nunca por acá? ¿Es la primera vez que viene? Sí. ¡Ay, Dios mío! Y va a ganar, ¿verdad? Bienvenida. Claro. Natalia, recuérdale que se va a ganar la señora Daira. Se va a llevar un sistema de sonido Bluetooth para su casa, para escucharlo todo así grande. Venga, a que sí. Tiempo, ¿qué quiere? Triángulo o cuadrado. 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 A mi señal. Tiempo. Isaac, Daira, Moisés, hasta Pedregal. No se pierden el programa. Gracias y besitos. Oh, iba para cuadrado, pero se fue de largo. Venga, para acá, compadre. ¿Usted de qué escuela viene? Jerónimo la Osa. ¡El Jerónimo, Alexander! ¡Triángulo o cuadrado! Tú eres el ganador. Vamos. Triángulo. Ya escuchaste a Natalia que tú vas a ganar, ¿verdad que sí? Venga, pues. Tiempo. Triángulo. ¿Dijo triángulo? Ahí va, ahí va. ¡Ajo! Pareciera que... ¡Ay, no! Se fue, se te vio. ¿Qué pasó, compadre? ¿Listo para jugar? ¿Qué pasó? ¿Que sí, que no habla? Sí, sí. Ah, dice que sí. ¿Pero qué dije? Alexis. Triángulo o cuadrado. Triángulo. Triángulo. Ahí está. Vamos. Ahí está. ¡No! ¿Qué pasó, amigo mío? Usted sí, Moisés. Vamos. ¡Oye, una bulla para Moisés! Yo te apoyo. De nuevo, de nuevo, que me duermo. ¡Una bulla para Moisés! Eso está bien, para que tenga fuerza. ¿Está bien? Triángulo o cuadrado, Moisés. Cuadrado. Cuadrado. Tiempo. Arelis Barría desde Colón, la gente en C3. ¡Uy, no! Siguiente. ¡Hola! Oye, por fin alguien de mi país, de mi talla. ¿Cómo estás, Doralba? Contenta, feliz. ¿O tú puedes jugar bien ahí? No sé. Yo creo que sí, ¿no? Pero sí ves el final de la cosa ya. Sí. Oye, ¿tú qué? ¿Qué malo es? Triángulo o cuadrado. 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 A mi señal. Pues tiempo, Doralba. ¡Oh! Lo ha aventado, Doralba. Y uno lo ve a uno chiquitito, pero no, no tiene poder. ¡Ven acá, Doralba! ¡Tiene fuerza! ¡Amas turbistas rayan allá, ve! Vamos a ver la repetición de Doralba una vez chiquitita, pero es poderosa. Mira el estilo del pollo. Mira el pollo. ¿De dónde vienes tú, Rosa? ¡Oh! ¡Al mejor estilo de los jacks de Nueva York! Gracias por venir, Doralba. Venga para acá. Alexis, preparado para jugar. Triángulo o cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, compadre. Dele, pues. ¡Tiempo! A ver, a ver, a ver. Ahí va. Doralba. A ver, a ver. Y... ¡Ay, no! Para la próxima. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cindy. Cindy, vamos a jugar triángulo o cuadrado. Cuadrado. Cuadrado, venga, pues. A mi señal. ¡Tiempo! Ahí está, ahí está. Vamos, Cindy. ¡Oh! ¿Adivina? Sí. ¡Eso ganaste! ¡Ganó! Muy bien. ¡Muy bien! Hasta donde se va a ese equipo de sonido. Hasta Buenos Aires, San Isidro. ¡Ay, que a Buenos Aires qué! ¿Argentina? San Isidro. ¡San Isidro, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien!